El brazo de ciencias biológicas de la compañía matriz de Google, Alphabet, utiliza equipos robotizados de cría de larvas para elevar automáticamente los mosquitos de la Aedes aegypti con la bacteria Wolbachia que se produce de forma natural y así los mosquitos puedan ser separados tecnológicamente de las hembras para asegurarse que solo los machos sean liberados. Cuando los machos infectados se aparean con los mosquitos hembras, los huevos no podrían eclosionar, eliminando así la población salvaje de mosquitos Aedes aegypti. Un millón de mosquitos infectados serán liberados en Fresno durante un periodo de 20 semanas. Los mosquitos serán lanzados por camionetas depuradas especialmente diseñadas en dos vecindarios de 300 acres. Manténgase informado en univisionnoticias.com.